La Jota del siglo XXI llegará a Teruel el próximo viernes. Se trata del espectáculo con el que el campeón ostense Roberto Ciria ha querido mostrar el folclore aragonés desde una óptica renovada, aunque respetuosa con la tradición. La obra está basada en el libro disco a ritmo de Jota y para darle forma se ha rodeado de los mejores profesionales del panorama Jotero actual, como Lorena Palacio y el flamenco tutero. Aquí podemos encontrar de todo, aunque sea Jota moderna, tenemos tonadas desde principios del siglo XX, finales del siglo XIX, lo que pasa es que están adaptadas con una musicalidad moderna, actual y un poco que se acorde a los tiempos en que vivimos. Y aparte de esto hay tonadas de nueva creación, hay fusión con varios géneros, como es el tango, como es el flamenco, y como es la música Klezmer. La música Klezmer es la música de los judíos que estaban en el centro de Europa. En cuanto a la música, además de los instrumentos tradicionales, también podremos escuchar acordeones y violines. Y en lo que respecta al baile hay que destacar la creación de seis nuevas coreografías exclusivas de Jairo Peris y Sandra Galino. Está la Jota de San Lorenzo porque nos gusta llevarla siempre allá donde vamos, en representación de nuestra ciudad, y todo envuelto sobre todo en unas puestas en escena modernas, actuales, y dando una visión diferente de la Jota, ni mejor ni peor. Pero es una visión que es la que yo llevo en la cabeza y que los compañeros que están en el espectáculo comparten conmigo y que es lo que queremos expresar el viernes aquí en Teruel. Roberto Ziria obtuvo el premio extraordinario del Certamen de Zaragoza en el año 2006, aunque en la actualidad centra su carrera en la enseñanza y difusión del folclore aragonés. Roberto Ziria, aparte de cantar, bailar, preparar espectáculos, y ser profesor en la Escuela Municipal de Jota de Huesca, es una gran persona a la que tengo el gusto de presentaros para que desgrane lo que es el espectáculo que el viernes que viene va a ofrecernos en nuestra ciudad y espero que los turoneses acuden en masa a disfrutar de esta oportunidad que tienen. La Jota del siglo XXI se estrena en el Teatro Marín de Teruel el viernes 25 de mayo a las 10 y media de la noche. Una veintena de personas componen el equipo artístico de este espectáculo, que ya colgó el cartel de completo el día de su estreno en Huesca y ha vendido el 70% de las entradas del Teatro Principal de Zaragoza para el próximo 3 de julio.